Hola, acá estoy con el Prueben Waltz, estoy con Jorge Soto, ex jugador de Cristal, muy querido bolsista de Cristal y también finalista en el Libertadores con dicho equipo. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, muy agradecerte en el mero por esta entrevista, compartir acá contigo las preguntas y en mi hogar. Tú eres uno de los goleadores de Cristal y la división también, y no solamente en Perú, pero en todas partes, ¿Cuál fue uno de los goles más memorable que has metido? No, es importante, los goles que he tenido la oportunidad de hacer en el Sporting Cristal, como en el año 2003 que hice en la Characa contra Rosario Central en el Estadio Nacional. He tenido buenos goles también a Chilaver, que siempre se ha hablado por esas cosas, es un gole importantísimo por la trascendencia que llegamos hasta la final, ¿no? Y eso hablando de Chilaverde, esa es mi próxima pregunta. La de Chilaverde, obviamente hablaba mal contigo, no diría que era bronca, pero hablaba mal de ti, como hablaba mal de todos, pero de ti te insultó en particular, y bueno, ¿qué opinas de Chilaverde? ¿Qué opinaste de lo que vino Chilaverde en ese partido mismo? ¿Te motivó para jugar mejor? Sí, uno se motivó, especialmente el equipo, ¿no? Se motivó por todas las cosas que habían pasado las semanas anteriores, que le habían preguntado si me conocía, que yo vivía en un sótano porque nadie se hablaba de eso en persona. Tuvimos la ocasión de jugar dos partidos contra ellos, empatamos en Lima 0-0 y fuimos a Argentina, ¿no? Con la ocasión de querer clasificar, justo se dio el gol, faltando pocos minutos, creo que uno estuvo tranquilo, porque nosotros queríamos ganar el partido. Lo bueno que fue mi gol, y él reconoció en ese sentido todos los que había hablado, ¿no? Los que había hablado, y creo que el equipo me ayudó en ese sentido. Yo soy muy agradecido por esa campaña. Creo que en 97 fue una de las mejores que he tenido a nivel futbolístico y a nivel personal, y justo íbamos a la final. ¿Y sigue eso con Chilaverde ahora o ya pasó? No, no, después tuve la oportunidad de ir a la despedida del pibe Valderrama en Colombia, y le encontré ahí a Chilaverde. Le encontré y conversando con él, anécdotas que habían pasado, y él me contó que él lo hacía más por la prensa, ¿no? Por la prensa, que es lo que representaba, para bajar a los otros equipos, pero con nosotros no fue así. Nosotros mucho más, mejoró, mejoró nuestra iniciativa de juego, y creo que fue fundamental. De ahí a la relación ha mejorado. Sí, sí, la relación ha mejorado muchísimo. Ahora he compartido varios partidos con él, y creo que la relación es mucho mejor, ¿no? Bueno, en la próxima pregunta, tuve pasado por varios DTs, en particular a Autori y Malcarian, los dos grandes, pero de todos, a ver si me ha faltado alguien, ¿cuál es el que más te ha enseñado? Yo creo que de todos le saco el mayor provecho, ¿no? De Juan Carlos Soblita, que ha sido casi mi técnico, desde que tuve la oportunidad de estar en Cristal, me ayudó muchísimo, profe Autori, Sergio Malcarian, yo tuve un entrenador, también de divisiones inferiores, que fue el profe Álvarez, de Municipal, que a mí me ayudó muchísimo, porque me hizo jugar en todos los puestos, conocía todos los puestos, y me hizo más fácil, ¿no? Cuando llegué a profesional, ¿no? Por eso, en distintas posiciones jugaba y se me hacía más fácil, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue el ambiente? La prensa dijo que los chinos nos hicieron guerra, en 97. ¿Cómo fue el ambiente ahí en Santiago, cuando fueron a ese partido? Sí, el ambiente era complicado, ¿no? Ellos querían llegar al Mundial y se tenían que jugar todos contra todos, ¿no? Sabíamos que... que era un partido definitorio, nosotros llevábamos tres puntos de ventaja sobre ellos, ellos nos tenían, si nos ganaban, tenían posibilidades bastante por la diferencia de goles que tenían, y fuimos una noche muy mala, muy mala, porque todo pasó, todas esas situaciones pasó, el lino nacional, la gente que no nos dejaron dormir un día antes del partido, nos hicieron goles muy rápido, quisimos mejorar, empatar, tuvimos dos ocasiones para empatar, y nos sirvió, hicieron el segundo, y ahí creo que nos bajamos mucho, ¿no? Y bueno, la próxima pregunta es, ¿cómo te llamas, cómo te llevas con tu hermano José? Que él también formó un jugador. Bien, bien, bastante bien, ahora mucho mejor, ¿no? Que ya me retiré, antes cuando jugábamos clásicos contra Alianza y Cristal, era... todo disputa, ¿no? Competitivo, ¿no? durante la semana no conversábamos mucho, porque él, claro, él tenía que defender sus colores, yo lo mío, y... pero fue una bonita rivalidad, ¿no? dentro de la cancha, ya después, ahora, que nos hemos retirado, se conversa mucho más, hablamos mucho más de, de fútbol, qué situaciones va, él es entrenador, yo estoy apoyando ahorita también, de entrenador en Cristal, y... y de a poco estamos mejorando, Gracias, y... al final, la generación de ahora de fútbol peruano, que llegó al mundial, está... ¿cuántas que fue la bombonera? Estuvo en la misma situación que ustedes, y... bueno, ya sí clasificaron, entonces, ¿qué opinas de esta generación, y si has hablado con algunos jugadores, para... aconsejarlos, como Olitas, que también estuvo ahí, aconsejarlos? Bien, bien, de lo mejor, de lo mejor, creo que, también por ese partido, pues, Juan Carlos ahora está como coordinador del... o como gerente de... de las elecciones, y creo que los ayudó muchísimo, ¿no? no fue lo que nosotros, en ese partido, nos presionaron mucho los chilenos, ahí fue diferente ahora con los argentinos, creo que esta selección fue de menos a más, el año que... el pasado que se clasificaron, no perdieron ni un partido, tuvieron una regularidad de casos, para ir al mundial, sabíamos que tenían la posibilidad de jugarlo, nosotros vamos a estar tranquilos, deseados de que Perú pase una segunda ronda, si Dios quiere, y tener la posibilidad de ver todos los partidos. ¿Y hablas con los seleccionados hoy? por compartir esta linda nota, y hasta cualquier momento, ¿no?